Bueno, pues vienen de Pozo Cañada y si hablamos de una fiesta, son todos unos especialistas. Además, muy conocidos en la provincia, la charanga, los calamidades, hoy viene en un día en el que no sabemos si llueve, si hace sol, si se sale, si no se sale, a animar el cotarro. Domingo. La verdad es que sí, con la feria que llevamos, pues nada, pues hay que disfrutar un poquillo y nada, pues aquí estamos otro año más y a disfrutar la gente en sus casas. Domingo, digo, vienen de Pozo Cañada, allí toda una institución, estas calamidades, pero también en toda la provincia, cada vez con más citas en el calendario, una charanga ya con tanta solera, ¿cómo se consigue? Pues la verdad que fruto de trabajo, fruto de ensayos, este año nuestro 25 aniversario y la verdad pues nada, encantados de seguir disfrutando de la música y teniendo gente que comparta con nosotros pues esa realidad. Y no solo comparten música, ojo, porque comparten un sentimiento que Pozo Cañada entero y los calamidades en especial, allá donde van, lo dedican a un vecino que necesita su ayuda y que hemos conseguido mucho por delante, ¿no? La verdad que sí, pues hijo de un compañero nuestro, de Antonio González y la verdad que siempre que podemos, con la música que es lo que sabemos hacer, pues hemos estado ahí ya casi seis años, pues poniendo nuestro granito de arena para que se recaude ese dinero para la enfermedad de síndrome de Benkers. Pues nada, a seguir recaudando muchos fondos, a seguir con esa causa y sobre todo, alegrando corazones con la música. Les dejo con los calamidades, el escenario es vuestro domingo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!